El Día Mundial de la Conservación del Suelo se celebra todos los años el 7 de julio, en recuerdo a una persona que logró aumentar la producción de la Tierra mediante la protección de la misma, Huck Hammond Bennett. El suelo del planeta en el que vivimos es esencial y fundamental para el mantenimiento de la parte de la Tierra en la que hay vida, la biosfera. El suelo es un sistema complejo en el que ocurren numerosos procesos químicos, físicos y biológicos. En el suelo viven miles de plantas y numerosas especies animales. Destrucción de los suelos. Son muchas y muy numerosas las causas que poco a poco van degradando las condiciones óptimas de los suelos. Entre las causas más importantes se encuentran la erosión, que es el desgaste de la superficie terrestre por la fragmentación de los materiales. Transporte. Traslado de los detritos de unos lugares a otros. Meteorización. Cambio de las rocas en contacto con el viento, el agua, entre otros. Sedimentación. Depósito de sedimentos que llegan a originar rocas sedimentarias. El Día Mundial de la Conservación de los Suelos pretende ser un día en el que se conciencia la población mundial sobre la importancia que tiene para los humanos, animales y plantas, es decir, para los seres vivos, la conservación del suelo. Es muy importante que cada persona aprenda a conservar el lugar en el que vive. Las quemas y cortas de los árboles pueden llegar a ser una de las causas de la erosión de la superficie. El uso exagerado de fertilizantes pueden llegar a ser la causa de empobrecimiento del suelo. Este día pretende marcar las bases para evitar la destrucción del suelo, así como regenerar todos aquellos lugares del mundo que se han visto demasiado erosionados y empobrecidos. Para ello, se realizan diversas iniciativas como la siembra de árboles, además de enseñar a la población a ser cuidadosos con el medio que nos rodea.